Y nos vamos hacia el Moconá. Esta canción también nombra al amigo que me empujó a escribirla en un momento hace ya muchos años. Se llama Canto Rodado del Moconá. Y trata de expresar en su letra y en su música también, porque aquí tocó con Osvaldo de la Fuente una parte de este tema, esa furia, esa furia de ese Rolling Stone, ese canto rodado, esa pedra chata, ese Itacaruare que rueda en el agua y que hace música y que se oye, que se oye en el agua la música de las piedras. Un cardumen de cascajos orbita en los remolinos hay murmullos de guijarros y en las burbujas del río que se despeña en los saltos tragando todo en su brillo. Son curubicas del agua redondeando sus aristas esquirlas de los volcanes quitándose las cenizas traídas desde otra era por el fuego de la vida. No con arrolinzos vuelve el río a crecer pedra chata no son suavidad en los pies viaja el ripio cantando hacia Itacaruare Si la vida fuese un río su cauce sería el tiempo si los versos fueran piedras lanzadas al mar de un pueblo serían cantos rodados las coplas que andan diciendo limándose las cargadas de quienes cuentan misterios en cantar esos relatos que le escucharon al viento y que será un pedregulio para las islas del silencio y que será un pedigântimo entre Al oído de Tai Se oye el canto rodado Por el río Uruguay Al oído de Tai